Ahora vamos a hablar de otra semilla también que es muy generosa Vamos a hablar sobre el coco Esta prácticamente es la corteza del coco costeño Pero también acá en la sierra nosotros tenemos este coco serrano Que se encuentra muy fácilmente en los parques, en las avenidas Nosotros les llamamos cumbis acá los serranos No sé cómo les llamarán en la costa Pero nosotros aprovechamos esta semilla Asimismo de igual manera casi como es la atagua Aprovechamos para hacer anillos, aretes, pulseras, collares, cinturones Se saca muchísimas cosas, miren por ejemplo de este coco se saca este anillo Que va incrustado con una piedrecita aquí Que es una piedra reciclada Y también se puede incrustar, se puede incrustar aquí Se puede incrustar con plata, con aluminio, con alpaca De acuerdo al gusto del cliente Miren por ejemplo Este es la corteza del coco grande del costeño O sea de este También que se presta para hacer muchas figuras en este coco Por ejemplo este diseño que vemos aquí es el dios de la danza Que se llama cocopele Y esto piden mucho en el extranjero lo que es Jamaica y Puerto Rico Entonces hemos hecho este diseño y hemos mandado mucho al extranjero De este coquito que prácticamente se encuentra en la basura Gracias por ver el video Gracias por ver el video